Y nos vamos ahora a una posibilidad de ver el cine que se está haciendo en distintos lugares de la Argentina con mucho esfuerzo, con mucha creatividad. La semana que viene, el 28, se va a estrenar Unicornio, que es la nueva película de Natural Arpayu, protagonizada entre otros por Nancy Dupla y Carolina Ramírez. Me encantas. No vengas a joder algo que no está jodido. Mira, ha sido una experiencia, obviamente, enriquecedora, no solo a nivel actoral, a nivel profesional, sino a nivel personal. De alguna manera, uno alcanza a identificarse y a convertirse un poco en esos personajes y en esa comunión que he encontrado con Natural, con Sofía, con Pilar, que es otra amiga, también nosotras tenemos nuestra propia versión de Unicornio. Contame sobre tu personaje. Bueno, Amanda, Amanda es una descreída del amor, o una, no, una corazada, podría decir. Que, bueno, una migrante, como tantos migrantes hay en esta ciudad, parte de este paisaje también, que en esa juntanza con esas amigas, a las cuales, de alguna manera, también les debe el hecho de poder sobrevivir y supervivir, recibí un amor bueno, pero no lo reconoce. Esta peli surge, yo estaba escribiendo, yo en ese momento estaba viviendo muy cerca de Constitución y tenía como ciertas imágenes que me gustaban cinematográficamente y como toda cineasta le empezás a escribir como una historia a un lugar, a una persona que viste y tal. Y un día estaba escuchando una canción y estaba bailando y tal, y se me ocurrió ponerle a un, empezar a darle como forma a un personaje que yo había visto en un salón de uñas. Y empecé a escribir, 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 inspirada en los personajes del barrio en el que yo estaba viviendo. Y esta peli intenta abrir un diálogo sobre el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué no es? ¿Qué es para cada uno? Los tipos de amor. ¿Cuatro mujeres? Cuatro mujeres. ¿Qué, cómo se unen? Se unen justamente por este barrio y en realidad se unen más allá de que no hay como una cosa que vos digas, ah, se unen por tal cosa, sino porque son mujeres. Y se van entrelazando por el barrio y eso, por lo que van sintiendo, por hacerse acompañarse y tal, y verse reflejadas las unas en las otras, se van como entretejiendo. Chicas que son muy distintas entre sí. Las unen eso, ¿no? Estamos acá, somos mujeres, ay, sentí algo en vos, te empecé a apoyar y nos empezamos a muchar, a ser manada, ¿viste? Eso.